Me levanto entre malos tragos, otra vez entre vasos Recuerdo que eran varios, su ropa huele a larios La almohada huele a ti, esta mancha de carmín Por la mañana me mira, quieres repetir ¿Qué más quieres de mí? Te juro que nunca mentí Tragos malos aún me recuerdan a ti Pero no bebo para olvidarte O quizás si no sé, o quizás si no sé Recuerdo y entre malos tragos, pasé unos malos y otros Tragos tomados y otros no son tan malos Pero un sabor raro baby, si estoy muy raro No sé, que estoy borracho lo sé Si es por dentro es que yo ya no siento ni los pies Bailando yo me olvidé De cuántos tragos tomé, de cuántos tragos pagué Se me fue toda la cabeza y la cartera vacié A la mañana siguiente casi no tengo pa'l tren Entre malos tragos tuve que levantarme Tócame, estoy pegajoso, vuelo a 43 Sus pestañas y su pelo no paran de molestarme Por favor ya déjame, no paras de estresarme Un mostito me tomo entre tragos fríos Un poquito de vino, un poquito de roncito Con limón pa' calmarme Mal de amor de pecho a pies Me va a hacer enloquecer Por favor ya déjame No son solo malos digo Malos tragos si te olvido Manche de ron mi camino Y que le jodan a cupido Baby esto no es por ti Baby mucho menos por mi No tengo respuestas así que no acuda a mi Baby no me digas que los malos tragos se pasaron Si no estoy viendo que los buenos están llegando Era un amor mutuo y ahora lo estamos matando Y lo matamos, y lo matamos Quiero que empieces asimilando mis palabras Porque creo que las cosas a ti ya no te cuadran Déjate imaginar cosas que vuelvo a tu cama Deja de imaginar cosas que nunca te pasan Estoy malo de la garganta Malo del amor Recuerdo entre tragos y entre tragos olvido No estoy pensando en olvidarte con tragos mi amor Pero si tengo tu amor Yo tengo que olvidar perdón Deja de vacantarás con tragos mi amor Y por lo que literalmente no te da